Les decía, hay un hombre, ya saben ustedes, que siempre que canta nos provoca una atracción, una empatía con él, una sensación extraña. No sé si son los ojos, esa voz tan fantástica, esa cara angelical casi. Allí está para cantarles amigo dedicado a todos esos padres, Abraham. ¡Gracias! 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 Dices verdades tan grandes con embraces abiertas Tú eres realmente no es cierto en horas inciertas No preciso ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo Muchísimas gracias